¡Vamos! 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 No puedo lasciar que ¡Vamos! L'onda sema del vento ...devo avvertir el paso No estoy aquí, inmobile, prena de un sospeto, que siento caldo y acaso. ¿Vorreí de más de esta estancia estrella? ¿Vorreí de más de un solto troppo lento? ¿Vorreí de más de un sol casi estento? ¿Vorreí de más de un bebo en el infiado? ¿Esto es el momento? ¿Eso es el momento? ¿Eso es el momento? ¿Eso es el momento? ¿Este es el momento? ¿Eso es el momento? ¿Es la engancia? ¿Es el silencio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!